El paráquete es grande, en la tarde, con las marquillas que van navegando El paráquete es grande, en la tarde, con las marquillas que van navegando El paráquete es grande, en la tarde, con las marquillas que van navegando En Cristo hallarás el consuelo, en este camino la vida y verdad El paráquete es grande, en la tarde, con las marquillas que van navegando El paráquete es grande, en la tarde, con las marquillas que van navegando El paráquete es grande, en la tarde, con las marquillas que van navegando El paráquete es grande, en la tarde, con las marquillas que van navegando El paráquete es grande, en la tarde, con las marquillas que van navegando El paráquete es grande, en la tarde, con las marquillas que van navegando que el fin se acerque ya, y todavía no eres tan amor. En tu vieja, atención, al que te habla del dolor, siempre nos digas de canto. En este mundo traidor, pagas sin Dios y sin amor, que el fin se acerque ya, y todavía no eres tan amor. En este mundo traidor, pagas sin Dios y sin Dios y sin Dios y sin Dios. Y perdonarte tu luz de calor, pero no hay llamado de que tú no es salvador. En este mundo traidor, pagas sin Dios y sin Dios y sin Dios. Cuando me puse a pensar, que el fin se acerque ya, y todavía no eres tan amor. En este mundo traidor, pagas sin Dios y sin Dios y sin Dios. En este mundo traidor, pagas sin Dios y sin Dios y sin Dios y sin Dios y sin Dios. Cuando está escrito, que me está llamando, quiere librarte y sacarte del terror, y perdonarte por tu pecado, que me ha llamado de que tú no es salvador. Y ni se queda gacha para ti. Y ni se queda gacha para ti.